Hola a todos, bienvenido a PCDD School. Hoy voy a continuar con el personaje, porque bueno, aunque tengo el dedito un poco más para allá que para el GAR todavía, pero ya me he hecho más o menos a trabajar con un dedo menos. Me parece una tontería, pero al final te trastoca un poquito. Sobre todo los atajos, a veces pulso varias teclas, pero más o menos lo voy pillando. Así que como puedo hacer algunas cositas más de modelado, atajos y demás, voy a continuar con nuestro personaje que ya lo teníamos hecho con low poly y lo único que voy a hacer es, vamos a hacer un vídeo, va a ser cortito, vamos a hacer un ejemplo de con los guantes en low poly, que tenemos, vamos a ponerle materiales a lo que sería el guante en grande, en alta, tenemos aquí este y teníamos la letra. No falta la parte del pecho que tenemos aquí el pectoral. Vale, pues cogeremos esta parte de aquí, le voy a poner algo de material un poco rapidito y vamos a ver cómo hacerle el bake y por qué lo voy a hacer por separado para que no nos dé mucho problema. Vale, entonces vamos a coger y voy a volver a sacar el low poly. Tengo aquí nuestro modelo y cuando llegamos a un modelo como este, está en pieza separada que luego podremos, lo juntaremos, pero cuando vamos a hacer el bake, ¿qué es lo que nos puede pasar? Bueno, si tenemos una pieza, por ejemplo, vamos a hacer algo muy rápido, tengo esta pieza que ya tiene la OV abierta, lo tenemos aquí, bueno, vamos a quitarle esta imagen para que veamos directamente en cómo sería la textura, ya está desplegada la OV, que nos viene por defecto, yo por ejemplo, este modelo, si hago el de alta, imaginaros que tenemos esto y encima le voy a colocar, pues, pequeños suzanes, suzane, por aquí, vale, vamos a girarlo antes de que, 90 grados, vale, lo aplico, 180, vale, ahora sí, lo aplico mirando hacia arriba y ahora al poner la dirección normal, ahora, vale, nos sale así y voy a crearle, pues, un poquito aleatorio, unos cuantos, vale, imaginémonos, que tengo esto, este sería como mi modelo en alta, vale, todo por aquí, puedo juntarlo todo, control J, ya está subdividido, muy bien, este es mi modelo en alta, pues, yo quiero que a mi modelo aquí en baja, transmitirle la información que tengo de este modelo, este modelo, pues, solamente le voy a poner un material, vamos a ponerlo con la iluminación así, global, y le voy a poner, vale, voy a ocultar la de low, le ponemos un material simplemente así, tenga un poquito de reflejo, podemos poner más metálico, ponemos algo así, para que se vea que va a quedarse con algo de información también, de reflejo, entonces, quiero transmitir esto a mi modelo en baja, nada, ¿qué es lo que tengo que hacer? si yo cojo y hago mi UV normales, mi proceso de texturizado normal, me voy a texture paint, le creo una textura de color, vamos a ponerla así mismo, me da igual, me voy al material, perdón, al material, la desconecto, ¿vale? ahora puedo coger el de alta, luego el de baja, si le doy a hacer el bake, que tenemos que estar en cycle, recordamos, y le doy aquí bake, y utilizar varias piezas, primero, si no le cojo el cake, va a darme problemas, pero voy a utilizar, voy a darle, muy muy rápido, para que salga, así, ¿vale? como veis, no sale malamente, porque, no hemos puesto, como decíamos, que vamos a ponerle, así, y le sacamos el bake, pero, ¿qué es lo que pasa? que no tenemos, nada de iluminación, en la escena, en sí, he estado utilizando, falseando la iluminación, imaginaros que a esto, pues, le ponemos, un, bueno, no sé, ni siquiera si tiene, h de rey aquí, no, vale, si yo saco, una luz de área, la voy a colocar por aquí, vale, le voy a colocar, una por aquí, y otra, por aquí, con menos fuerza, otro tonito, y esta, la voy a colocar, detrás, ¿vale? ahora sí que puedo coger, si esto lo oculto, vale, para que lado, ok, pues ahora, cojo el de alta, luego el de baja, vuelvo a hacer el bake, y ahora me debería de, salir ya con la iluminación, porque he puesto el combinado, ¿veis? no sales con los reflejos, y demás, ¿qué problema hay con las luces? ¿qué problema tenemos con esto? bueno, con una parte, ahora mismo está todo junto, pero imaginaros, que yo por ejemplo, quiero que aparte de eso, luego mi personaje, tiene otro, otra pieza, esto es como si dijéramos, por ejemplo, el puño, imaginaros que mi personaje, ahora tiene, un cilindro, ¿vale? que va, vamos a ponerlo aquí de frente, voy a ponerlo así, y que está justo al lado, de este suzado, ¿vale? voy a ponerlo más para arriba, y ahora, le cojo, le voy a quitar las caras, de aquí arriba, para que no me suavice, porque me va a hacer, lo junta la otra pieza, ah bueno, este sería el de alta, vale, imaginaros que en el de alta, vamos a hacerle simplemente, un pequeño detalle, para que se vea, algo, lo distribuimos hacia adentro, y a esto encima, le vamos a poner, un material, y al resto, le ponemos otro, por ejemplo, amarillo, y este, le vamos a poner, verde, ahora mismo, posiblemente, no entendáis, por donde voy, pero, en un segundito, vais a entender, que problema, nos podemos encontrar, que problema, nos podemos encontrar, cuando hagamos, el, lo que son la, el bake, vale, baja con baja, control J, agro, abro, la subo B, a lo bestia, y, el otro, que es, este de alta, lo voy a juntar, por aquí, vale, si yo ahora hago, como son dos piezas, si hago el bake, de una, con respecto a la otra, ya veréis, lo que va a pasar, hacemos el bake, vale, voy a ocultar, el de alta, y voy a poner, ya conecto, esto por aquí, vamos a darle aquí, a render, fijaros, que es lo que ha pasado, al tener, esta superficie, evidentemente, hemos sacado, ese método plano, porque, primero, la calidad, segundo, porque no lo hemos sacado, en sí, mapa de desplazamiento, ni nada, solamente es color, porque eso se ve así de plano, pero, lo que quiero ver, lo tenemos aquí, al tener un objeto, al yo hacer el bake, de esta pieza, con esta pieza, como esta tiene geometría, al final, lo que estamos haciendo, en el bake, es intentar sacar, una proyección, y lo cogemos con el cake, que problema tenemos, que al hacer, ese bake, como se está proyectando, no solo me proyecta, sobre la superficie, como debería, o como yo querría, que fuese, sobre esta, sino que también, me está proyectando, sobre esta, por proximidad, y me hace el bake, que tenemos aquí, si esto lo hacemos, con pieza, por ejemplo, en nuestro personaje, ya que tenemos, lo vamos a ocultar, ya que he hecho, las luces, voy a mantenerla, si, si, esto, lo hago, no solamente, con objetos separados, sino que lo utilizo, en todo, en cada uno, de estos bordes, me va a proyectar, lo que tiene cerca, pero es que, en esta zona de aquí, también me va a proyectar, posiblemente, tenga, el blanco, de esta pieza, se puede, el rojo de esta pieza, se va a proyectar, sobre el blanco, en una parte, aquí, en la parte de abajo, no me va a salir, quizá me salga bien, o quizá, no me salga, como me gustaría, aquí, como tengo la proyección, todo está junto, no va a haber ningún problema, pero en todas estas piezas, que están por separado, si hago el bake, junto, me va a dar problemas, aquí en el pantalón, pues posiblemente, me esté proyectando, tanto en el pantalón, como en el otro, me salpique, aquí, si lo hago, evidentemente, me va a proyectar, por aquí, y si yo esto lo hago, que se anime, que luego pueda tirarla, o lo que sea, me va a quedar la sombra, y parte de la pintura, de aquí, al igual que los cordones, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando, hacemos el bake, de un personaje, como este, yo lo que normalmente, suelo hacer, es, las piezas que tengo, por ejemplo, que son piezas grandes, las puedo hacer, todas juntas, sin problemas, pero me gusta, hacerla, el bake, en sí, por separado, para que no se proyecten, y no utilice, objetos que no están, o proyecte sobre objetos, que no están, que están cerca, pero aparte, algo importante, que tenemos que, hacer, cuando vamos a hacer, un bake como esto, de un skin como estos, que tenemos con piezas separadas, es que, aunque lo vayamos a hacer, por separado, yo solamente, quiero, una uve, solo quiero, un pack, un pack, de textura, no quiero, tener, una textura, para los guantes, otra para los brazos, otra para esto, no, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? primero, voy a coger, todas, si yo cojo, todas estas piezas, y le doy, unwrap automático, fijaros, como no se me está, solapando, cada una de ellas, tiene un espacio, en la isla, entonces, lo que yo tengo que hacer ahora, es, abrirle, primero, marcarle las costuras, a todo mi personaje, una vez, que, cojo y tengo, este personaje, con todas las, las costuras abiertas, seleccionaré, todas las piezas, de geometría, que tengo, entro en modo edición, y le doy, a hacer el unwrap, en este caso, el unwrap normal, y se me desplegará, y todo estará, desplegado, en una sola, en una sola, UV, en una sola textura, ¿vale? después tendré que ir, pieza por pieza, haciéndole, ese break, ¿vale? entonces, lo que voy a hacer ahora, es, abrir la UV rápidamente, a marcarle la sim, y desplegar la UV, y lo vamos a dejar, en este tutorial, abriendo eso, y en el siguiente, continuaré, con, el, haciendo el bake, y cerramos ya, este personaje, para que nos quede, tanto materiales, como, el bake del, del modelo, y se quede ya listo, para que podamos implementarle, el rig, y meterlo, en, en un real, vale, pues, voy a ocultar, aquí los extras, para que no me molesten, y, voy a ir abriendo, la, la UV, voy a abrir, por la parte interna, voy a cortar, por la parte interna, el puño, aquí tenemos elementos, que a lo mejor, podía haber hecho, es que como, luego puedo animarlo, no lo he llegado a quitar, pero, podía haberlo, lo podía haber ahorrado, vale, marcar la costura, marco la costura, de la parte esta, del medio, en este caso, tengo un pequeño problema, y es, la orientación, de la, de, de la letra, vale, a la hora de proyectarlo, si hago aquí, el boom, o boom, o como este puesto, si hago luego el simétrico, me va a quedar, de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha, como debería de ser, entonces, lo que voy a hacer, es tener la V, abierta por completo, en las dos, con el mirror, como lo tengo aplicado, entonces, tengo esto, vamos a, desplegarlo, totalmente, por aquí, si esto, lo despliego, vamos a quitarle, la que habíamos hecho de prueba, vale, esta zona central, me he equivocado, solo quería, por dentro está, conectado, vale, este puede ser, incluso, como no tiene la parte de dentro, ahí se me despliega bien, por aquí, si es que yo, esto no me lo está, cogiendo, vale, marcamos, vale, esto me lo está desplegando bien, y esta parte de aquí, vamos a abrirla, por el lateral, el dedo gordo, lo voy a desplegar ahí, por separado, vale, este triángulo, puede ser por la parte de dentro, vale, no, es que estoy también, esto me lo voy a cargar, vale, vale, ha ido, triángulo, vamos a poner, no me he dejado, qué error, teníamos ahí, ahora sí, vale, pues esta, que tenemos, aquí, debería de estar, el origen, ahí en el centro, hacemos, la simetría, ponemos un mirror, vale, puede ser que aquí, está bien, porque no me lo sé esto, vale, porque está, vamos a limpiar, el parentesco de todo, manteniendo la posición, y ahora, la sombra, no me interesa, claro, es que tenía hecho, para los mirrors, tenía puesto con el link, y ahí, aplicamos, y ahora sí que debería, el mirror funcionar, ok, entonces, aplico el mirror, y, esto ya va por separado, vale, pues, la V, de, cada una de las piezas, vale, tengo que ir abriéndola, en este caso, esto ya lo tengo abierto, esta se despliega sin problema, vamos a quitarle esto, vale, esa se despliega sin problema, y esta, la parte de dentro, habría que cortarle, vale, que es lo que está haciendo aquí, voy a cortarlo también, por este lado, para que no sea tan largo, ahora sí, me voy a cargar, para no tener que hacerlo, cargo ese, ya lo tengo ahí abierto, utilizaré ahora, el origen, todo ahí abajo, y aplicaré mi error, y demás, esta zona, pues sería, por el lateral, directamente, por ahí, no, como está cortado por abajo, incluso si lo abro así, se despliega, por ahí, se despliega bien, ya tenemos, esta pieza, la cabeza, la teníamos también, está desplegada, porque tenemos lo del pelo, y los otros cortes, estaban igual, de ahí puedo quitar, un montón de caras, que no se ven, voy a dejarme solamente, las que se veían por fuera, evidentemente, las que se veían del principio, y eso ya no se ve, vamos, tendría que ir muy, muy, muy fino, para que, se pudiera ver, vale, selecciono, todas esas piezas, y este, y el resto, me las quito, vale, vamos a abrirle la V, lo normal, es que, esta parte de aquí atrás, la tenga que abrir, y los zapatos, y demás, es que no, lo tengo ahí junto, por detrás, está, no está, se despliega bien, esta parte, que la parte, de dentro, podría hasta quitarla, si no me equivoco, bueno, se ve un poco, en la vamos a dejar, está cortado, y los zapatos, si esto lo había quitado, los zapatos, vamos a coger, la, parte de la planta, ahí, esto es que es muy largo, vamos a cortarlo, y, y esto lo voy a separar, también, como luego voy a hacer el bake, aquí encima, tampoco, va a dar, no, no creo que me dé, mucho problema, vamos a abrirla, vale, solo quiero, esta zapatilla, vale, se me ha abierto, bien, esta fuera, utilizamos esto, quitamos el automer, que no sé si me habrá fatidiado algo, vale, ya tenemos la zapatilla, que, siendo sincero, esto puedo eliminármelo, y así, esta zapa, la hago, por separado, y le pongo un mirror, y entonces, solamente trabajo uno, le hago el bake para uno, y, y luego lo aplico, vale, utilizar el, el mismo bake para los dos, igual para este, no me hace falta que sea así, pero es diferente, por ejemplo, estos dos objetos, que están por separado, que no están juntos, puedo perfectamente, hacerle el bake luego, a la vez, para que no tenga, no, porque como no están cerquita, no se va a superponer, lo que es la proyección, el pantalón, lateral, prefiero este, o me cuesta, con un solo dedo, por un solo dedo, hacerlo a tajo, vale, ya lo tengo, igual que aquí, el pantalón si quisiera, podría, dividirlo, quedarme solo, con, la mitad, y hacerle el bake, nada más que de esta mitad, es más, voy a hacer solo, en todas estas piezas, que me voy a ahorrar un montón, en todo esto, y, como no le voy a meter, en estas piezas en concreto, no le voy a, a cambiar nada, a nivel de, que tenga alguna sombra más, o un detalle, algún logo, o algo que dibuje, esta pieza, lo mismo, casi me ahorro, pero muchísimo, muchísimo trabajo, vale, esta, 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 control, J, y ahora puedo, pues por ejemplo, voy a hacer, que, esta pieza, estas dos piezas, esta de aquí, vale, esta le voy a dejar, un objeto, para luego hacer el break, vale, ya tengo todo el cuerpo, pierna, las piernas, las piernas, estas no están, guantes, me falta, únicamente, esta zona de aquí, que se abre bien, sin abrir, sin nada más, y esta zona de aquí, que, voy a cortarla, por la zona del centro, abrimos la V, separo todo esto, y me falta, aquí, yo creo que, esto se me debe de abrir bien, si, para que no sea muy largo, la parte esta, por ejemplo, del centro, que tengo aquí, esta pertenece, si, ahí le puedo meter un corte, y entonces se me divide en dos, y ya tengo, no queda tan estirada, vale, pues, control J, vale, tenemos piezas que, no se proyectan entre sí, creo que me quedan los cordones, incluso ya el mirror, estos cordones, iban a ir, no me acuerdo, si lo iba a dejar como proyección, bueno, vamos a dejarlo como si fueran proyección, y no me acuerdo, si este era, estaba en el de alta, si lo tenía, pues, vamos a dejarlo como proyección, y así nos ahorramos, también, que me tiran, vale, pues una vez que ya tenemos, toda esta, menos mal que iba a decir, que había dicho que, iba a ser unos cortitos, ya hemos ya media hora, vale, una vez que ya tengo esto, a la lata, cogemos por el lateral, voy a coger por el lateral, pero solamente, voy a hacerlo, aquí, desde aquí hasta abajo, quito esta, para que se quede ahí unida, y esta igual, uy, vale, se vea otro aquí, y los cordones, a ver, parte de dentro, parece que se ve menos, por ahí, por detrás, esa cantidad de subdivisión ahí abajo, podría quitar, pero bueno, eso está cierto, pues ahora, con todo esto, seleccionado, lanzamos el unwrap, y todo está dentro, de la misma textura, vale, todo, hay cosas que tienen el mirror, como por ejemplo esto, este por ejemplo, podría haberle hecho también, el mirror, y así nos ahorramos, porque no le voy a poner, nada que sea, así especial, diferente, la cabeza, bueno, si es asimétrico, vamos a dejárselo, ya está, vale, vuelvo a abrirlo, desplegamos, 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 y ya tenemos, todas las UV abiertas de nuestro modelo, luego, en el siguiente, lo que voy a hacer es, ponerle materiales al de alta, y hacer que, hacer el bake de estas piezas, por separado, para que no se me transmita, con la proximidad, bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo, el viernes, tendremos otro más, ya complementando, y terminando, sobre todo, este personaje, para que ya tengo muchas ganas, también, de verlo, en Unreal, y la verdad, que últimamente, me está entrando muchas ganas, de meterme de nuevo, en Unreal, y probar ya cosas, y, e ir cerrando, un poquito mejor el juego, vale, así que nada, si os ha gustado, darle a like, tenéis en la cajita de información, todo lo que es la información, del proyecto, y el enlace a Discord, donde estamos trabajando, y mucha gente está trabajando, la verdad, que está siendo súper divertido, y, si os gusta, suscribiros también al canal, vale, nos vemos en el siguiente, un abrazo,